de Río Piedras. Vamos a presentarle aquí, señoras y señores, a Charly Aponte. Míralo ahí. Y a cada uno, a cada uno le enviaremos. Oiga, un gran saludo, bien sincero, pero que ven a bailar, pero que ven a gozar. Si es que tú quieres tocar o si no quieres rumbear, ven, ven a mirar, ven, ven a cruzar, y hacerás algo bueno. Ven a mirarte, ven a escucharte, y hacerás algo bueno. Oiga, un gran saludo, a la gente del C2, de parte del viejo. Ven, 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 para que goza el rumbero. Oiga, ese trombón. Ven, 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 para que goza el rumbero. Ven, 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 para que goza el rumbero. Escucharon a Bob y Valentín, le dio en el trombón, con este bandón se puso esto bueno. Ven, 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 para que goza el rumbero. Ay, para que goza el rumbero. Ven, 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 para que baile, que aquí nos amanecemos. Ven, 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 para que goza el rumbero. Me dijeron que saludara la gente del C2, oiga, de parte del viejo. Ven, 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 para que goza el rumbero. Y ven, 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 la gente de Panamá, yo tengo rumbe en flade, pa' que se bote solero. Ven, 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 para que goza el rumbero. Pero que mire, rumba, 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 aquí invitamos a Cheo. Ven, 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 para que goze el rumbero. Ven, 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 para que baile el rumbero. Ven, 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 para que goze el rumbero. No pare la rumba, que está sabrosa, se acusa la buena, la goza el salsero. Ven, 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 para que goze el rumbero. Ay, ¡vamos! Grandío y cantera, compadre ¡Viva! Tiene que ser cierta la alegría Usted ya lo tiene, ¿sámodo viene? ¡Viva! Ven, ven, ven ¿Para qué goce, rumbero? Oye, la cosa se puso sabrosa Se puso bien Es un privilegio, Rubén Ven, ven, ven ¿Para qué goce, rumbero? Se fue gran, como el que me dio la oportunidad Y ahora con aponte Que estoy otra vez, cabrón Ven, ven, ven ¿Para qué goce, rumbero? Rubén de Panamá Gran copa de Puerto Rico Esto se puso sabrosito Ven, ven, ven ¿Para qué goce, rumbero? De Puerto Rico de todo Mi corazón le doy mil gracias Por su bendición Ven, ven, ven ¿Para qué goce, rumbero? Oye, Rubén Lo que te digo ahora es verdad Mi segunda patria es Panamá Ven, ven, ven ¿Para qué goce, rumbero? Yo soy como a todos los que me reciben acá Casi no nacimos todos Ellos en Panamá Ven, ven, ven ¿Para qué goce, rumbero? Oye, yo invito a que venga ahora Señores, que venga chero Ven, ven, ven ¿Para qué goce, rumbero? Todos unos cientos de aporte esta noche Aquí en este festival Se ha aprendido el olvidero Ven, ven, ven ¿Para qué goce, rumbero? Oye, eso no es culpa mía Es culpa tuya de Rubén Oye, chero Ustedes son que lo aprendieron Ven, ven, ven ¿Para qué goce, rumbero? Dicen que soy un carerata Porque aquí ya yo me cuelo Ven, ven, ven ¿Para qué goce, rumbero? Te agradeciendo el día de la salsa Puerto Rico de corazón Con Panamá Ven, ven, ven ¿Para qué goce, rumbero? Oye, ayer y Rivas Siempre ha sido un placer Tenerse a mi lado Adelante, compañero Ven, ven, ven ¿Para qué goce, rumbero? Rumbero, 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 rumbero Bueno, no me toquen campeones Que no soy más gocero Ven, ven, ven ¿Para qué goce, rumbero? Con Cheo, Feliciano, Rubén, Guillemano Nos amanecemos Ven, ven, ven ¿Para qué goce, rumbero? Ven, ven, ven ¿Para qué goce, rumbero? Tan pronto yo vi a esta gente Pa' siempre vengo ligero Ven, ven, ven ¿Para qué goce, rumbero? Rumbero, rumbero, rumbero Rumbero, rumbero, rumbero No voy a dejar para luego Ven, ven, ven ¿Para qué goce, rumbero? Oye, esta tarifa se encendió Con Cheo, con Morby, con Rubén Y Luisito, el Fidor Ven, ven, ven ¿Para qué goce, rumbero? Pero, caramba, no No me podía perder Esta fiesta de sonero Ven, ven, ven ¿Para qué goce, rumbero? Yo me siento Que yo me siento Bien contento Cantando con todos estos soneros Ven, ven, ven ¿Para qué goce, rumbero? Otra vez cantándole a toda la gente Y la cuna del cante En el casangero Ven, ven, ven ¿Para qué goce, rumbero? Mira Y no me pierdo Esta salsa buena Con estos grandes soneros Ven, ven, ven ¿Para qué goce, rumbero? Esta noche está sabrosa Esta tarde de concierto Ahí daremos a Roberto Ven, ven, ven ¿Para qué goce, rumbero? Oye, familia Esta rumba se ha sentido Mira Por favor Que ya vengan a los bomberos Ven, ven, ven ¿Para qué goce, rumbero? Oye, yo vengo Del pueblo de Mayagüez De Sancito, Colón Y Franquero Y que son los primeros Ven, ven, ven ¿Para qué goce, rumbero? Con la población Ven, ven, compadre Yo tiro y tiro primero Ven, ven, ven ¿Para qué goce, rumbero? Es con amor y con cariño Para ti, oiga Te llevo y te quiero Caramba, te quiero Ven, ven, ven Para qué goce, rumbero Tenemos que llamar Un saludo a Frankie Hernández Que esté escuchando En el cielo Ven, ven, ven Para qué goce, rumbero ¡Gracias! 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 Un aplauso a mi compañera Gestador de cerca Venga, 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 venga para acá, venga, vorne, venga para acá. ¡Charlie Aponte! ¡Ay! ¡Charlie Aponte! ¡Se prendió!